Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos ahí en ExaKill, estamos con Saquete Ya sabéis que este tipo de modos de juego Cuando salen, pues me gusta Jugarlos con... Con Saco siempre, primero Y es lo que vamos a hacer hoy con ExaKill Ha salido ya, estamos en el bosque retorcido En el mapa de 3x3 y vamos a jugar contra Yasuo Otro Saco, como podéis ver Jace, Lux, Maestro G Y Ari Nosotros vamos a empezar por aquí arriba Vamos a poner la primera caja ya Y bueno, con Saquete de AP Pillamos el machete, vamos a la jungla Normalmente en este mapa No se pilla, bueno, en este modo de juego No pilla la gente jungla A mí me gusta pillar jungla por una razón muy sencilla Hace que los demás personajes De tu equipo, los demás campeones Ganen más experiencia Ya que es un mapa de 3 Contra 3 Y estamos 6 tíos Y hay que ir 3 tíos a cada línea La experiencia que se gana es bastante baja Muy, muy baja Entonces con esto, pues lo que haces es que Dejas más o menos una línea libre Más que libre Dejas una línea con Con dos jugadores solamente Y esa línea, pues gana Un poquito más de experiencia Y va más rápido Y el jungler También va más rápido La verdad es que Saco va a ganar mucha experiencia en la jungla Ahora lo veréis Y me gusta Además luego El tema de las De las arañas De el buff este De las arañas Y todo el rollo Pues te lo vas a quedar tú Toda la jungla te lo quedas tú En definitiva Se gana bastante, bastante dinero No sé por qué la gente No juega jungla En este mapa Cuando realmente Yo diría que renta Y mucho No vamos a poner ninguna poti Como podéis ver No necesitamos potis de momento Lo que más nos beneficia Sería pillar Cuanto antes El ítem de la jungla El explorador En este caso Que es el que vamos a pillar Así que No vamos a pillar potis ninguna Nos hacemos estos tres campamentos Y nos vamos Venga Vamos a pillar ya Voy a jugármela Yo soy tres Voy a jugármela Voy a intentar Coger Aquí está el otro saco El nivel dos Adiós Vale, vale Pues vamos a coger el altar Iba a jugármela A coger el altar Pero Me he cruzado con el saco enemigo Por el camino Y se le han quitado Las ganas De De tirar cuchillos Por lo que sea Además es un saco AD Si os dais cuenta Vale Vamos a pillar esto Y Ahora El tomo amplificador Una poti más Vámonos Vamos a pillar a guerrero O sea guerrero Perdón La costumbre Mago Vamos a pillar a mago Aquí Los ítems funcionan De otra manera En este mapa Hay ítems que no hay Pero Hay otros que Están muy muy chulos Por ejemplo El rabadón Aquí no existe Pero hay un ítem Y el zonia tampoco existe Pero hay un ítem Que hace lo mismo El rabadón y el zonia Dos en uno O sea un ítem Que hace las dos cosas Tanto Darte el 25% de AP Darte 100 de AP Muchísimo Y encima El efecto del zonia Si lo usas Pues te conviertes En una mierda amarilla Que no hay quien te mate Pues ese ítem Le vamos a comprar Con el saquete Que está rotísimo Además tengo pensado También pillar el Revolver Este Este El El sablepistola Más bien Yo creo que es una parte De ese ítem Porque Da 120 De daño A nuestra E Básicamente 40 de AD Y 80 de AP Y nos da un Ítem para lanzar Que no está nada mal Una activa Este tío con el cuchillito Me parece a mi que no Como tenga escudo No le quitamos eso Ni de lo que No le está aquí Deberíamos de poder Pillar esto A mi A ver Que pasa Y vamos a farmear No nos vamos a complicar la vida Si podemos farmear Farmeamos Que aquí hay que pillar Muchos ítems Para triunfar aquí A full Habrá que hacer Un saquillo A ver si hemos venido Vale A ver Veamos Que pasa Vamos a ir tirando Esto de cajas Por si van viniendo Y se posan Jace aquí Es una puta bestia Nos ha visto Aleguas Aquí Que me quedo con él No me jodas Me ha empujado Lo mato Me ha empujado Me ha empujado El Jace A la torre Cuando me iba con la Q Hijo de puta Ya tienen que aguantar Todo lo posible Me he tenido que echar Del muro hacia la izquierda Para poder meterle la E Si estás al lado del muro Y tiras la E No le entra Aunque estés a mele Entonces tienes que ponerte En el lado En el que no está el muro Y claro Eso me ha situado mal Ha venido Jace Si me ha hecho pum A la torre Bueno Lo hemos matado Es worth para mi Realmente Pillamos botas Vale Vamos a buscar El nivel 6 ya Que estamos un poco atrás Respecto a mi equipo Si Ellos casi todos son 6 El resto no Solo Lux Y G Pero si Me he puesto a campear Por ahí A poner cajas Y historias Y he perdido farm Pero es lo que os decía Veis mi equipo Como casi todos son 6 ya Y la partida está igual Vamos 3-3 ¿Por qué? Pues porque nosotros Hemos dejado una línea libre Para que ellos piden más experiencia Con esto de ir a la jungla Y nosotros no nos quedamos atrás Realmente O sea Yo soy 6 Yo también Podría haberlo sido antes Buena 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 Ahí fedeando A ver Cuidado Tienes taquete por aquí Esto será divertido Vamos a ver Vamos a ver Si me puedo escapar Bueno Vamos a ver Botitas Creo que me voy a pillar Leco de Luden Lo primero Vamos a pillar las botas Ya Vamos a pillar las botas Ya Porque realmente Me están haciendo falta Bueno 4-4 Vamos Está la cosa igual Ahí ya Está bastante Bastante igualada Vamos a hacernos esto A ver si podemos subir En 6 Tenemos que coger Un poquito de ventaja Porque ahora Como no está todo Muy igualado Pero la lux De ellos Sigue 7 Es la que más ventaja Lleva ahora mismo Lleva 2 kills La tía La muy zorri Ahora es complicado Tienen dos bases Y va a ser un poco Difícil esto De pegarnos Contra ellos Y tal Yo en cuanto salga Esta base La joder Voy a quedar por aquí Así me hago los campamentos Joder 3-0 La lux Pues aquí Una lux Es muy divertida De enemiga Es la hostia Una lux Aquí en contra Te lo pasas De puta madre Venga Esto sale ya Ya lo sé Bien Somos 7 ya Vale El eco El eco de Luden Sería lo siguiente Ya son 7 Todos los demás Son 7 también Nuestro equipo Sigue teniendo Más experiencia Que ellos Por lo que se ve Pero la lux Es 8 Es que Vamos No paran No paran No paran Toma chaval Toma chaval Lo estaba viendo Y digo Verás tú Como lo maten Madre mía Que doble kill Nos acaban de regalar Gente Que doble kill Nos acaban de regalar Por dios Me he metido ahí Muy mal No sea gente Vamos Coño Voy a comprar la eco Aquí el eco Se hace con otra Con otros ítems El jasuo nuestro Que está fecao ¿Qué? Pabila Hombre La lux La lux Es un problema Esto Esto va a costar Chicos Es que no se puede Fedear tantísimo Vamos a empezar la partida No se puede No se puede Simplemente no se puede En un hexa kill No Porque Con la experiencia Tan dividida Aquí Te cuesta Mucho Volver a la partida Y claro Si le das Tantísimas kills A esa tía Pues ahora Nos va a costar Un 10 A ver Voy a pillar Esto ya Estoy volviendo 30.000 veces A base Pero es que Prefiero tener Los ítems Para el combate Y aquí Nos va a gastar Pequeño Buenas Venga Igual puedo hacer algo Desde aquí Buenas Chico Mierda 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 Bien Cuidado Cuidadín Ahora Y este ¿Y este qué hace Si no se la jungla Un veigar Tío Que no se la va a hacer Ni de coña O sea Venga Venga Madre mía Pero mátalo Buena Bueno Se ha llevado La lux Por delante Todavía no tenemos Para esto Vamos a pillar Otra vara De estas Y luego Lo hacemos Hay que hacerse El eco de luden Como sea Lo antes posible Y luego Hay que hacerse El rabadón Este impostor Que os digo Que ya veréis Es muy bueno Venga Bueno, lo hemos notado Ya nos habíamos metido en el fregado Por lo menos que nos llevemos el kill Eso está claro Vale, ahora sí que vamos a tener para el eco Vamos a ver Son 1090 Es que el eco aquí se hace de otra manera Es igual Tiene un poquito menos de AP No es 120 Pero se hace de otra manera Como podéis ver Y lo que cuesta mucho es montarlo Cuesta muchísimo Ya con esto es otra historia Y ya una vez tengamos El siguiente ítem Que va a ser el sombrero este Entonces ya es cuando Empezamos a destruir gente con una E No lo he matado Tenía el escudo de Lux Es arreglado A esa Lux Tiene muchísimo daño Mucho, mucho Vamos a pusear por lo menos Tengo un 0 de manada Si se muere Si ¡Wow! ¡Qué buena! Nidalee ¡Qué buena! Pero teníamos 0 de manada Estábamos ahí jodidos Perfecto ¡Vámonos! A ver Vamos a pillar Espérate, espérate Voy a pillar un camp más Y me pillo los 1200 De la primera parte El brazalete De ese incrustador Vale, ya más o menos Ya más o menos Estamos ahí 20, 23 Está la cosa Está la cosa ahí Con esto Esto es lo que va a hacer Que lo petemos Ya veis Vamos a ponerlo por aquí Vamos a pillar 400 de AP Más o menos Y vamos a tener Zony Que es lo más importante Buena Vamos, no está mal Hasta luego No está mal No está mal 4 por 2 Y tenemos la base Enemiga Vamos a jugar ahora Un poco pasivos Hasta que tenga El 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 Faltan 400 Pero es que Esto es importantísimo Que lo pillemos ya Vale Gente No Esperad Que tenga Mi puto Rabadon La voy a liar Todavía nos queda Dinerito No, no, no No, no No, no No, no No, no No Pues ahí tenemos el dinero Hasta luego Vámonos Una vez hagamos esto Nos vamos Y pillamos el rabo Venga Go Vamos a dejar la línea Aquí más o menos Ahí lo tenemos Ahora sí que sí Ya veréis Vale 436 de AP Tenemos un Zonia Ahora empieza Ahora empieza El cachondeo Madre Ya veréis Ahora es cuando hay que marcárselo Vamos 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 Mala idea Si nos metemos ahí morimos Nos han millado, macho Es que estamos muy mal posicionados Porque hay cuatro tíos ¿Pero qué quieres que entre y muera? Esta gente es tonta Estos pinguean por pinguear Ahora es cuando hay que entrar Ahí está, la lagrimita Desluden a tomar por culo Ahora es cuando hay que entrar, no voy a entrar antes Para no matar a ninguno y morir Claro que no, hombre Hay que buscar la oportunidad Venga Vamos a El liche, sí Vamos a pillar el liche Estaba pensando ya en pillar el liche El revólver, pero voy a pillar el liche primero Lo que no se puede es fedear tantísimo Como han fedeado al principio Y ahora querer ganarlo ahí tan tranquilo No, hombre Hay que estar un poco atento Y el tío se rinde y todo, ¿sabes? La Nidalea Lo que no se puede es Pegarse sin conocimiento O sea, en plan Venga Sí, sí, voy a entrar Pero voy a morir Pero voy a entrar Me da igual Buscas la oportunidad Te esperas el momento adecuado Y entonces sí Haces lo que tengas que hacer Que se saco Se ha ido más caliente Que calentín Ya va No, no, no No, no No, no Subió el tiro por la chulaca Ha muerto Una piada Ha muerto Una piada Bueno, casi lo cogemos Se ha quedado a nada Paciencia Paciencia Ahora, vamos Lo cojo, lo copio Perfecto, bueno, lo hemos cogido Con el Zonia lo hemos cogido Es lo que quería, cogerlo Mira, mira la caja, mira la caja Vamos, vamos Doble asistencia Esa cajita buena Sí señor Ha estado bien, venga No ha estado mal Tenemos el Tenemos una doble kill Y tenemos el templo Que es lo que creamos La base Vamos a ver 1800 lo vamos a tener ya Antes de salir de base Vamos a tener el lich Ya con el lich es otra historia A partir de ahí El revólver El revólver es muy bueno El sable pistola Es muy bueno porque es lo que os decía el otro día en el vídeo Ese de la build de AP de PS que hicimos Estamos hablando de que te estás metiendo para el cuerpo 120 de daño Y no hay ningún ítem en el mapa de 3 que te dé 120 de AP Y encima con el escalado que tenemos gracias al rabadón este Pues más todavía, más de 120 Pero sí, son 40 de AD, 80 de AP Más luego que tienes un 25% más de AP Gracias al rabadón Por lo cual es un super ítem Y nos va a permitir tener succión de hechizo también Y robo de vida Un slow, un activable Que el 40% de nuestro AP va en ese activable Más un 150 de base O sea, es una hostia que flipas De 300 o 400 mínimo Es un hostión Es un verdadero hostión Vamos a quedarnos por aquí Y el que venga Surprise motherfucker He dado la puta caja porque estaba saco encima Es esto Cuidado que si no La explosión Creo que me ha dado la explosión igualmente Creo que me ha comido la explosión igualmente Bueno, da igual Ahora sí tenemos el rabadón Pausar El zone Hostia Cabrón Gente Vamos Esto está ganado Coño El otro saco es otro Abugasar Abugasar a tu casa amigo pensaba que le iba a matar, osea pensaba que me iba a meter el town pero es que ha muerto antes madre mía que ostia ari hija mierda mierda me he comido el ulti, he tirado el zonia tarde y luego ya me he quedado vendido bueno, esta bien la verdad es que hemos hecho bastante bastante daño por aquí bueno, a ver el sable pistola, esto, esto esto es lo que yo quiero, es que es la polla 40 de daño, 30, osea 80 de poder de habilidad, 10% de robo de vida, 20 de subción de hechizo y la única activa, inflige 150 de daño mas un 40% de tu poder de habilidad tenemos, vamos a tener 100, 700 mas o menos osea un 40% de 700 le vamos a meter mas 150 y encima es un slow el slow lo de menos porque tenemos la daga pero la ostia que le metes, le dejas fino el cuerpo se lo dejas, se lo dejas pero bien 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 finito vamos a ver pillamos antes el revolver para el ape que si que vamos, que los tíos va a ser cojonudo va a ser una como la tenaza básicamente esa arañita gente vamos pa ya perfecto hay mierda ya se usa pillon balsi de putada peligro, 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 peligro se habéis metido, no os tenéis tembleros cabrones la me de los parió ¿Dónde se le ha ocurrido meterse al sangre ese? Si, si persigueme Persigueme, campeón ¿Dónde se le ha ocurrido meterse al sangre? Vale, tenemos esto, tenemos esto Brujería Ya está, vamos ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! 150 más 252 Vaya hostia, te voy a meter con esto, amigo Al que trinque Le voy a meter un ostión ¡Que lo va a flipar! Más luego el Lich Bane con la A Con el Critiquín Con la Q Zapatilla, ostión del 15 Así, sin venir a vuelta Pero pillar la base ¿Por qué no pilla a nadie? Venga, Valdorino, Valdorino No, 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 me cago en Dios El Town, gente No he podido salir del Town Ha salido Ari por aquí con el ulti Me han metido el Town Eso, yo no podía hacer nada ahí Me han metido a prenderme, me han metido de todo En el Town he muerto No he podido hacer nada Ni tirar Sonya, ni tirar nada O sea, ha sido Hijos de la verdad Yo que quería meterle un one shot al G este de mierda GG Una pena que ya no hemos podido usar el revólver La verdad, pero bueno Les hemos dado Han cobrado, eh Han cobrado, pero bien cobrado Y eso que al principio estaba Bueno, ha sido 49-49 Pero sí que es cierto Que lo teníamos bastante controlado Lo que pasa que A la jungla suya No se podía ni acercar Porque lo tenía minado de cajas Y de agazo que te metía De agazo que te bajaba A la mitad de vida La verdad es que ha estado bien Este saco aquí triunfa El saco AP hace por vete No sale que tengamos el revólver Pero ya os digo El revólver es la hostia Aquí tienes menos ítems En este mapa Y te tienes que apañar Con algunas otras cosas Ya os digo El revólver es muy bueno aquí Y eso que no lo hemos usado Porque cuando lo iba a usar Me ha metido Ari un Town Y ahí ya he muerto Total Somos de papel Además tenía cero resistencia mágica Esta build Cero Os podéis hacer otras cosas Por ejemplo El cetro avisar Y así tenéis algo Resistencia mágica y tal Pero vamos Aquí lo que Lo que mola es Full Destroyer Y destruir a la gente De una E Es lo que mola huevo Y con el revólver Lo haces Creedme que lo haces He estado jugando Dos o tres partidas Antes de esta Y es que ha sido risas total Porque era Revolver E Ya estás muerto Revolver E Ya estás muerto Que no estás muerto Bueno Toma un ignito Y vete para casa ¿Sabes? O sea Es bastante Bastante risas Esta build Aquí en este En este mapa Y bueno chicos Un vídeo de ExaKill Que hace bastante Bastante que no traía Un ExaKill No me acuerdo Ni cual fue el último vídeo Que grabé Con el modo este ExaKill Está bastante bien Bastante divertido Sobre todo porque es el mapa E3 Mucha gente Mucha acción Mucha Mucha acción Me recuerda A A Heroes of the Storm Porque ahí En Heroes of the Storm Es hostiles de nivel 1 También Pero si Me recuerda mucho a eso Y la verdad es que es divertido De vez en cuando que ponga estos modos Divierte bastante Yo como siempre os lo traigo con saquete Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto